Lua Nova para todos los seguidores de Misterio 3 Predicciones, agradezco el poder coincidir con todos en este espacio y aunque el futuro es cambiante a cada momento, por pequeñas acciones hay energías, ánimos y circunstancias que se pueden leer, sentir y vivir por medio de los arcanos del tarot. Así que en esta ocasión trataremos de canalizar las vibraciones energéticas de México y el mundo durante febrero de 2019. Así que comencemos con México y preguntemos sobre qué sucederá. ¿Canalicemos la energía de lo político? México entra en un cambio drástico. Se podrá observar y comenzar a definir las separaciones de fuerzas. Comienzan las pugnas y conflictos por los intereses personales. Una mujer con fuerza dentro de un partido, probablemente morena, sí debe ser morena, dará una separación al manifestar sus propios intereses y agenda, que distan mucho de la línea general que se ha marcado desde presidencia. Pasemos ahora a lo económico durante febrero. México parece entrar en un estancamiento, una situación delicada que por el mundo se puede llevarnos a la recesión. Algunos inversionistas o especuladores propiciarán el ambiente aunado a los conflictos en el diálogo político por mensajes poco claros o contradictorios. La sociedad tendrá una vibración de la siguiente manera. Siete de bastos, el sumo sacerdote, tres de copas invertido, tres de copas invertido y la justicia. Se percibe aquí diferentes líderes de movimientos, organizaciones e incluso del crimen, dividiendo a la sociedad en su pensamiento, junto con la sensación de estancamiento en lo material y también en el espíritu de la colaboración. Las exigencias de justicia tienen una vibración más alta, dejando ver realidades que fueron ocultas por la esperanza o las propias expectativas. Veamos ahora cómo se percibe la seguridad. Cinco de copas invertido. Siete de espadas invertido. Reina de bastos. Has de bastos invertido. Pues se ve un mes bastante violento, conflictivo, no tanto a nivel de protestas, sino varios focos. Percibo mucha inestabilidad y criminalidad que empiezan a manifestarse como en un efecto dominó. Y una mujer, probablemente la secretaria de gobernación, estará bajo el reflector, tratando de mediar sin controlar. Y si no hay un buen manejo, esto se puede ir de las manos. Ahora vayamos con el mundo y su ambiente político durante este mes de febrero. La situación en Venezuela logra polarizar al mundo políticamente. Se ve un asentamiento de ideales y posturas en conjunto con los bloqueos de recursos. El remate de la rueda de la fortuna, aunque no define la salida de Maduro en este mes, si nos deja ver que estamos en un momento muy delicado, donde todos deben tomar una postura a favor o en contra. En lo económico presenciaremos 5 de oros, 4 de oros, 2 de copas invertido, Sota de copas invertido. Se ve un repunte en la economía de Europa, estabilidad, y no por golpe de suerte, sino por resultado de las acciones de proteccionismo que las otras potencias han querido imponer. En específico, Estados Unidos y la débil negociación de Gran Bretaña con el Brexit, ahora veamos que tenemos para la sociedad en Venezuela y Europa. Venezuela tendrá unos pocos días de frustración en las manifestaciones, desánimo también, incluso sensación de derrota. Sin embargo, se ve una cuestión relacionada a lo económico, un gran robo, o incluso alguien que influye desde lo económico hará enardecer nuevamente las protestas contra el gobierno. En cuanto a Europa, probablemente cerca de Alemania, se ve un pequeño brote de inconformidad, una manifestación que llamará la atención, pero que será sofocada y controlada de inmediato, dando una sensación de estabilidad en toda la región. Pasemos al ambiente de seguridad general del mundo. Dos de oros invertido, los enamorados, sota de bastos, diez de espadas. Fuera de América, todo está tranquilo, se encuentran de espectador, e incluso intentando mantener a América libre de conflicto, mientras que en América vemos a gentes fomentando el caos, pero los conflictos diplomáticos mantienen la llama encendida, sin hacer arder un problema bélico en la región. En el mundo aún tengo una sensación de un gran suceso. Vamos a ver. La emperatriz, rey de oros invertido, caballero de oros invertido, la estrella invertida. Una muerte provocará una gran sensación de estremecimiento y alegría de manera simultánea. Es alguien perteneciente a una dinastía o grupo de poder monárquico. Esto marcará el fin y el inicio de una era. Y finalmente, Ernest Lee preguntó con respecto al fenómeno extraterrestre. Vamos a ver qué perciben las cartas. rey de copas invertido, el ermitaño, el carro, y caballero de bastos invertido. Pues seguiremos en este silencio de afuera. No tendremos grandes noticias y si las hay, estarán filtradas y bien controladas. Pero en realidad no habrá grandes noticias, quizás ya hasta mediados de año, continuando con las carreras espaciales y proyectos de investigación. Pues bien, esto ha sido todo con respecto a la tirada de febrero de 2019. Y recordemos que aunque pequeños eventos pueden cambiar los senderos del futuro, hay sucesos que también su energía es tan potente que los podemos percibir. Si tienen preguntas o quieren conocer más, por favor dejen sus comentarios aquí en Misterio 3 Predicciones. Agradezco poder cruzar caminos con ustedes. Yo soy Duniazad y que Lua Nova los colme a todos de bendiciones y que nuestros caminos se crucen pronto. Gracias. Y la ho.